Noticias de Venezuela hoy 3 de abril del año 2021. El mundo no se detiene, la noticia no se detiene. Reportan nuevo enfrentamiento armado en los alrededores de la Cota 905 esta noche, pasada noche del 2 de abril. Hola como están, gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like, es de mucha ayuda para nosotros. Esto es lo que se está viviendo, señores, más personas van a salir escapando, tratando de salir de Apure hacia Colombia porque se están realizando nuevos enfrentamientos en esa zona. Y las personas tienen miedo, ya van más de 5.000, 7.000 personas que han salido. Ustedes saben que siempre dan, siempre dan una cifra, pero los números incrementan más porque hay algunas personas que no se presentan en los lugares de refugio, se van hacia donde sus familiares, quiere decir que están escapando estos venezolanos y dejando sus hogares, dejándolos todos por los que lucharon en su vida para buscar por lo menos una garantía de vida. A 12 días de este enfrentamiento y confrontación en Apure, ahora es que llega el hospital militar, después de los combates contra las disidencias de las FARC, el régimen envió el hospital a la zona de Apure para que supuestamente curen a sus miembros y esperemos también que esto sea genérico, que no haya selección porque los ciudadanos inocentes que no tienen nada que ver con esto también deben de ser atendidos. La gandola se accidentó y los conductores maravinos desesperados por gasolina la empujaron a la estación de servicio. Esto es que, como siempre todos sabemos, la gandola se accidenta, es lo más típico que se ve en Venezuela, explotan o los pobladores extraen combustible o si no aparecen algunas bandas también y se apoderan de este combustible. Pero este caso fue que la gandola se accidentó y los moradores terminaron empujándola hacia el lugar del servicio del combustible, porque estaban desesperados. Más adelante vamos a tratar de entender un poco lo que ocurrió. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela del día de hoy, 3 de abril del año 2021. Urbanos de Twitter reportaron un nuevo enfrentamiento armado en los alrededores de la Cota 905, municipio Libertador de Caracas, la noche de Viernes Santo. Las publicaciones de los tuiteros fueron realizadas a las 7.20 pm aproximadamente. Este es el tercer tiroteo que se presenta en la zona en los últimos 11 días. El último registro de un hecho similar fue el pasado 30 de marzo, cuando integrantes de la banda del Coqui habrían intentado tomar el antiguo club de la policía metropolitana. Previamente la misma organización sembró el caos en el oeste de Caracas el pasado 19 de marzo, luego de instalar arcabalas y disparar contra funcionarios de distintos cuerpos de seguridad en el mismo sector. Esta acción cobró la vida de una señora que fue alcanzada por una bala perdida en su residencia en el paraíso. Cambiando de noticia. Dos gandolas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana trasladaron un quirófano y una unidad de hospitalización hacia la Victoria Estado Apure. Escenario de fuertes combates entre militares venezolanos y disidencias de las FARC. Esta movilización fue destacada por Rocío Sanmiguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien manifestó que este equipamiento llegó tarde, pues van 12 días de la operación. El pasado domingo 21 de marzo, las FARC activó un operativo contra grupos irregulares en la entidad apureña fronteriza con Colombia. Tras esta acción murieron dos oficiales venezolanos y un líder subversivo. Señores, cabe destacar, si el régimen no puede con la FARC, ¿creen que podrían contra una intervención de los Estados Unidos? Aparentemente la dictadura como que a Maduro lo han dejado solo, porque todos sabemos que recibe apoyo de Rusia, recibe también apoyo de Cuba y de Irán y aparentemente lo han dejado solo en este problema o es por conveniencia, sería la cuestionante. Días después, las FARC llegaron a la zona para reforzar la seguridad y en menos de 24 horas apareció una familia dada de baja en el poblado del Ripial. Luego de ser detenida por el cuerpo élite de la Policía Nacional, las autoridades acusaron a estas personas de pertenecer a la guerrilla, una versión desmentida por allegados a las víctimas. Es muy lamentable. Cambiando de noticia, la crisis energética en el estado Zulia sigue dando tema de qué hablar. Una gandola con gasolina se accidentó a pocos metros de una estación de servicio de Maracaibo y los conductores desesperados por abastecerse decidieron empujarla para que descargara el carburante. Ellos estuvieron sueltos, señores, que por lo menos fue cerca de una estación de servicio, porque si hubiera sido muy lejos, la historia hubiese sido otra. Iban a intentar por lo menos sustraer el combustible, comprarlo, vamos a pensarlo de esa forma, o que por lo menos la gandola no cayó, no se volcó y se explotó como ha ocurrido en otras ocasiones. Así estamos en Maracaibo, comentó la periodista Madeline Palmar, quien colgó el video de los ciudadanos haciendo fuerza para mover la unidad. Estos ciudadanos fueron, digamos, bienaventurados o dichosos, que por lo menos pudieron mover la gandola del combustible hacia la estación de servicio, pero también esto demuestra la desesperación que hay en la población, porque sabemos que ya Venezuela quedan pocas reservas de combustible, y es que a Irán se le ha hecho complejo volver a enviar cargamentos, y ya que el régimen se está quedando sin dinero. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!